Con estos operativos nosotros creamos conciencia en las personas de que deben comprar todo tipo de objetos y mercancías en lugares que tienen un funcionamiento legal, es decir, tienen un RU, tienen facturas de respaldo y de esa manera no estamos contribuyendo al círculo vicioso de comprar mercancías producto de infracciones. Excelente que se acabe definitivamente la cachinería porque a veces roban a uno mismo y después se van a vender por ahí a uno también. Es parte de compras y va a buscar en la cachinería. Cuando acabe todo eso, hasta uno dejaría de ir a comprar en esas cachinerías. Los delincuentes no tienen en dónde dejar los objetos robados, yo creo que va a bajar mucho en esa delincuencia. Tratar de buscar algo que sea totalmente legal y aunque le cueste un poco más, pero sabe que no perjudica a otras personas. ¿Qué es lo que se hace? Consejo de la Judicatura Podemos volver a creer.